Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Laivi y en esta preciosa ocasión aprenderemos esta espectacular receta de jabón líquido con jabón para bañarse. Si ustedes quieren saber cómo hacer esta espectacular receta, quédense a ver este video. Además de continuar, los tengo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Recuerden suscribirse en este botoncito que dice suscribirte y regalarme una manito arriba. También recuerden que tenemos redes sociales como lo son Instagram, Facebook y TikTok que aparecemos como apasionadas por el arte a las cuales pueden ir a suscribirse. Pero sin más, bla, 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 que corra el video. Para los ingredientes o materiales vamos a utilizar en este caso este jabón que es de la marca de natura, de todo día. Es de uva rosa y granada y viene por 90 gramos. Ustedes pueden reemplazar esta barra de jabón para el cuerpo por la que a ustedes más les guste. También como jabón base ya saben que hemos utilizado este jabón especial que viene por 250 gramos y es de blanco lavanda. Este es un jabón que me ha ayudado demasiado para fabricar mis jabones. También vamos a utilizar un rallador, una tacita y por acá tenemos 500 mililitros de agua completamente calentando a una temperatura número 4. Lo primero que haremos será rallar nuestras dos barritas de jabón. La del cuerpo que es de natura en este caso y la marca especial por 250 gramos. Quería presentarles que así es como se ve la marca de natura todo día por 90 gramos. Ahora, una vez tengamos nuestras barritas de jabón completamente rallado y nuestra agüita ya esté en su punto de ebullición, es decir, hirviendo, lo único que haremos será apagar nuestra estufita y ahora simplemente vamos a agregarle los 500 mililitros de agua completamente calientes o hirviendo a nuestras dos barritas de jabón que ya están completamente ralladas. Si a ti no te gusta rallar las barras de jabón o se te hace muy complicado, simplemente puedes utilizar un cuchillito y una tabla y hacer este procedimiento un poco más fácil. También quiero recordarles que el agua debe estar a temperatura hirviendo o bastante caliente. No puede ser una temperatura tibia porque el jabón de natura en este caso es bastante duro y necesitamos que se disuelva o se integre con el agua bastante, bastante bien. Ahora, una vez le agregamos el agua, simplemente tendremos que revolver y revolver hasta integrar todo. Recuerden que revolver es un ingrediente muy, muy clave al momento de hacer nuestros propios jabones, ya sea para la ropa, para los platos, para lo que tú quieras utilizar este jaboncito. Simplemente tendremos que revolver durante aproximadamente 5 minuticos para lograr disolver o integrar nuestras dos barritas de jabón, el jabón especial y el jabón de natura. Recuerden también que todas estas dos barritas de jabón son completamente opcionales y que pueden reempasarlas por las que ustedes cuenten en su casa. Quiero que observen detalladamente este video porque aquí nomás nos falta un poquito por integrar el jaboncito y luego de esto simplemente lo vamos a dejar reposar por mínimo 5 horas hasta que este se forme como una gelatina o una pequeña capita dura encima del jabón. Recuerden también revolver, dejar reposar y a la mañana siguiente debe de estar de esta manera tal cual están viendo en pantalla. Esta es la forma correcta en la cual les debe quedar su jaboncito. Quiero que vean que aquí yo le doy pequeños golpecitos y aún así él sigue firme. Así que me voy a ayudar con una cucharita para lograr desintegrarlo un poquito o sacarlo de este calderito para luego seguir con lo que sería la fase 2 porque todo lo que acaban de ver hasta aquí el momento ha sido la fase 1. Cuando ya hemos desmoldado todo nuestro jaboncito es necesario que tengamos un tanquecito como este que están viendo en pantalla que es el que yo actualmente utilizo. Y bueno simplemente vamos a pasar a agregar todo nuestro jaboncito que ya está completamente desmoldado de nuestro calderito. Les digo lo del balde porque es muy importante que al momento de agregar el agua no se nos vaya a rebotar o a salir del tanquecito. Este tanquecito ya lo han visto en pantalla, este me ayuda mucho porque tiene las medidas y es el que actualmente estamos utilizando. Pero como siempre recuerden que no hay impedimento para hacer nuestros jabones. Aquí principalmente vamos a agregar litro y medio de agua todo el cual están viendo en pantalla. Esta agua es del grifo, de la llave como ustedes le llamen a esto pero es a temperatura ambiente o pueden utilizar temperatura fría. Siempre les recalco que no deben utilizar agua caliente porque el agua caliente no se debe utilizar en la segunda fase porque con el agua caliente debemos esperar a que el jabón enfríe para ver su textura final. En cambio si de una vez utilizamos el agua ambiente o temperatura fría podemos ver de una vez la temperatura o la textura con la cual va a quedar nuestro jaboncito y lo podemos utilizar de una vez. Y si utilizan agua caliente no lo podremos utilizar de una vez y tendremos que esperar más tiempo. Ahora yo tengo aquí un robotito de cocina, una batidora eléctrica que me ha ayudado bastante bastante al momento de elaborar mis jabones. Ya la han visto también en otros videos, por aquí está mi bebecito que cuando estoy haciendo estos jabones a él le gusta mucho estar aquí y ayudarme en todo esto. Bueno, les voy a decir que la batidora no es completamente necesaria que pueden utilizar un palito de escoba, una cuchara de madera, un tenedor, cualquier cosa que tengas en tu casa, en tus implementos de cocina te va a ayudar a elaborar este precioso jabón. Recuerden como siempre, no hay impedimento para realizar esto. El mundo de la jabonería, tanto para emprender, para la economía, para tu hogar, para un obsequio, para un regalo, para que tú lo utilices va a ser muy muy bueno. Así que te invito a suscribirte a este canal, a que nos apoyes día a día, que cada día sacamos mejores y más recetas por y para ustedes. Una vez hemos ya agregado nuestro litro y medio de agua, ya aquí batimos nuestro primer litro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos aquí a agregar dos litros de agua completamente fría o temperatura ambiente. Como ya yo les dije, esta agua es de la llave y la estoy agarrando con los mismos tanquecitos para que ustedes vean aquí, que es que no, lady, estamos utilizando otras medidas que no deben ser, que no me salió el jabón, que no. Tal cual están viendo aquí en el video, lo estamos realizando aquí con mi pequeño hijo que me está ayudando a batir, acceder absolutamente todo. Él está aquí con muy baja temperatura porque, como saben, no tiene tanta fuerza para batir. Así que yo lo dejo que se divierta también un rato y de paso, pues así pasó un rato con él. Ustedes recuerden que batir siempre va a ser muy muy importante. ¿Por qué? Porque en este procedimiento podremos integrar todos nuestros ingredientes. Y como siempre es uno de los pasos más más sencillos que tenemos en el canal. Hoy quiero darle las gracias a todas estas personas que nos han pedido videos de jabones líquidos, que tengamos más textura, que les vamos a estar ayudando a todos ustedes a realizar estas preciosuras de jabón, que son para absolutamente todo tipo de edad, todo tipo de ropa que todos podemos fabricar y que lo podemos utilizar ya sea para lavar ropa blanca, ropa negra, ropa de color, ropa de bebé, prendas delicadas. Toda la ropita que tú tengas en tu casa te aseguro que este es un jabón que te va a funcionar si tienes esas prendas que no has logrado, quitarle el sucio, el mugre que tienen encima. Este es el jabón que tú estás buscando y que sé que de verdad te va a funcionar porque aquí en este tu canal lo hemos probado. Me han dicho ya en anteriores videos que quieren una rutina de cómo yo hago, preparo y utilizo mis jabones. Así que próximamente en la página de Facebook recuerden que aparecemos como apasionadas por el arte. Por allá subimos un poquito más de mi vida, un poquito más de nuestra historia, nuestras rutinas y todo lo que ustedes quieran. Así que dirígete directamente a esta página de Facebook apasionadas por el arte para que puedas ver absolutamente todo. Este jabón quiero decirles que tiene una textura un poquito más líquida de lo que están acostumbrados a ver en este canal. Porque en anteriores comentarios me han dicho que los jabones han quedado muy espesos, que no les ha gustado la textura y como siempre recuerden que la textura depende de cada persona. Luego de agregar todos mis litros de agua, aquí simplemente les estoy mostrando la textura final con la cual ha quedado mi espectacular jabón. Que les aseguro que tiene un olor espectacular gracias al jabón de Natura y que me ha ayudado mucho, mucho a mí en mi casita. Les digo, la textura final con la cual queda el jaboncito depende de ustedes de qué tan líquido o qué tan espeso les guste este jabón. Pero vean que este tiene una textura intermedia que ha funcionado muchísimo aquí. Ahora simplemente aquí vamos a terminar de empacar todos nuestros jaboncitos para luego mostrarles a ustedes la espuma que hace este espectacular jabón. Este ha sido el poquito de jabón que me ha quedado aquí en mi baldecito. Voy a pasar a agregarle un poquito de agua y como siempre vamos a terminar de sacar todo lo que hemos utilizado para realizar este espectáculo de jabón. Vamos aquí a hacer pequeños movimientos como estilo lavadora y con mi manito. Y vean toda esta espuma, todo este espectáculo, todo esto que parece mejor dicho magia. Pero no, son recetas de aquí de este canal de apasionadas por el arte que sé que te van a gustar, que te van a encantar y que te recomiendo mucho que pruebes. Al fin y al cabo, esta es toda la espuma que ha hecho nuestro jabón. No tiene ninguna contraindicación, ninguna alergia y así es como han quedado todos mis preciosos jaboncitos empacados. Recuerda que también lo pueden utilizar tanto para la venta, para uso personal y para todo tipo de ropa. Bueno, mis apasionados y emocionadas, eso ha sido todo por el precioso video de hoy. De verdad, espero que este video de cómo realizar este espectacular jabón líquido sea de mucha ayuda para ti, en tu casita. Y si lo haces, recuerda suscribir a mis otras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o bajando en la cajita de información. No olvides suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y el saludito del día de hoy es para mi querida Gloria Galizares. Mi amor, gracias por estar aquí y ver todos estos espectaculares videos. Si tú quieres un saludito, recuerda dejar un comentario.